Hola chicos, buenos días. Buenos días. Felicidades por la película. Gracias. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar juntos? Nos reímos mucho, sí. Lo pasamos muy bien. Tienes que hacer unas cosas increíbles, como poner un montón de comida a los demás. Tienes que poner un steak en mi cabeza. Sí, fue divertido. Creo que te gustaste mucho, ¿no? Sí, muy bien. ¿Soy muy cocinillas en la vida real? A mí me gusta mucho cuando no es obligatorio. Cuando tienes que cocinar todos los días y se te hace tarde. A mí me gusta que sea excepcional y ponerte un vino y poner música. O sea, que soy buena cocinera de vacaciones. No, no, no veía día. Sí, me gusta cocinar. Me encuentro cocinar bastante zen, en realidad. Sí, me gusta. Me tuneo y todo se flota y puedo enfocarse en lo que estoy haciendo. Es bastante, me encanta, es terapéutico. ¿Qué receta usaríais para conquistar a alguien? ¿Qué plato? Escuchar. De cocina creo que un gin tonic y escuchar. ¿Habéis comido tanto en este rodaje como parece? Sí, tuvimos que comer bastante, repetidamente. Sí. Algunas cosas bastante malas, también el codo. El codo es el peor. ¡Ay, se me había olvidado el codo! Sí, la receta trabajadora irisícita. Me olvidé de eso. Tengo que comer esa bolsa de cosas. Sí, eso fue lo peor, en realidad. Tengo que hacer eso algunas veces. ¿Os ha dado tiempo a comer en muchos restaurantes y conocer la gastronomía de Irlanda? No tanto, a mí no tanto, la verdad. Un poquito. Sí, un poquito. Sí, un poquito. Algunos restaurantes. Algunos grandes restaurantes. Sí. No teníamos mucho tiempo, porque era una grabación muy completa para nosotros. Así que el día de hoy fue muy precioso, ¿no? Sí. He dormido mucho y recuperado. Para ser honesto, después de comer mucho en el set todo el día, la última cosa que quieres hacer en la noche es ir a comer otra gran comida. Así que fue como las raciones en la noche. Estaba de la comida. Me han contado los directores cómo fue el rodaje de la escena en la que os lanzáis toda la comida y que salió la primera y que fue muy divertido. ¿Fue tan divertido para vosotros rodar esa escena? I actually felt... It was for me. It was fun, but there was a bit of pressure, wasn't there? Also, yeah. And we did sort of... But we rehearsed it a lot. We rehearsed. We knew exactly where the cornflakes were. We knew where the catch up was. We knew what we had to do, but once you get into it, it was fun. It was fun. It was fun. Quite disgusting. And also you have that... You know you don't have to clean up, which is great. No. It's weirdly, really satisfying to have a food fight. Wasn't it? And I think there's also kind of this thing in your brain saying... Because you've been told since you were born not to sell food, not to play with food, not to... So you have this kind of little demon thing. Yeah. So we hugged the directors when we finished, because we were all covered in... Yeah. A gunk. And we hugged them. Oliver y Viviana son dos personajes que se quieren mucho, pero que también son muy cabezotas. Están preparados para enamorarse realmente. But we have to understand it. It's called a película. That's what the film talks about, isn't it? Yeah, that's what the film talks about. And I think also the... Pero que es parte de la jornada de Oliver, él aprende a través de su perdida, en una manera de ser un hombre, y termina en un lugar muy diferente, un lugar donde él es más mature, y ha hecho realizaciones cruciales sobre la vida y la amor. Viviana, tú, creo. ¿Solomillo o tofu? ¿Y os volveréis vegetarianos por vuestra pareja? Yo solomillo y no, no me volvería vegetariana. Felenillo. Pues muchas gracias y enhorabuena por la película. Gracias. Gracias. Gracias.